hey chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno estamos en la versión 1.0.6 ya y chicos en steam me vuelve a cascar otra vez me vuelve a cascar bueno son varias cosas esa es la primera con lo cual voy a tener que jugar aquí en el ipad otra otra cosa es que estamos en 86 copas en superdomo de zong y otra cosa chicos es que la gente se ha empezado a habituar a hacer una muerte súbita pero muy 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 puñetera pero muy puñetera chicos la madre que lo parió me han me han matado yo unas cuantas veces con esa muerte súbita y entonces tengo una forma más o menos de pararla pero pero claro me implica que tengo que tener aquí el tira el tiratachuelas bueno vamos a coger una un cofre grande que tenemos aquí en la ranura 1 y vamos a ver si nos da alguna horita alguna horita de gratis dos horas juego de dos horas pues nada chicos que le vamos a hacer dos horitas son las 12 de la noche así que tendremos que jugar hasta las 2 de la mañana bueno vamos a ver la primera batalla la primera batalla chicos aquí ya estamos estamos en una liga estamos en una liga chunga la cosa va a estar jodida jodida porque la gente aquí tiene que empezar ya a jugar muy pero que muy bien a ver voy a omitir el mapa si no lo omite el mira lo ha omitido él vale pues éste me gusta y chicos ya os digo ya os digo muerte súbita muerte súbita y muerte súbita es la gente es la leche la gente es la leche chicos pero 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 machacando a tope y además es que es imposible de pararla chicos imposible lo intentado un montón de veces con la fábrica de clavos lo he intentado con la metralleta o sea nada no hay forma y bueno vamos a ver cómo se nos da vamos a ver cómo se nos da e intentaba ajustar lo mejor que he podido la pantalla del ipad aquí chicos y esto es lo que me ha quedado bueno no está mal pero tampoco es para tirar cohetes bueno vamos a empezar poniendo la metralleta aquí chicos la faena que tenemos es que no podemos jugar con teclado y con ratón vale con lo cual bueno pues esto esto lo que lo que medianamente hay nos han subido el precio nos han subido el precio de la metralleta antes costaba 750 y ahora cuesta 825 de inicial con lo cual chicos pues a rascarse el bolsillo no podemos no podemos mandar globitos desde el principio vale y entonces bueno pues es en lo que hay en lo que hay mira este también pone la metralleta vale también pone la metralleta mateon y bueno chicos vamos a ver a mí me parece bastante bastante bueno bastante bueno el tema este de parar la muerte súbita con con el tirador de tachuelas sólo tiene una pega sólo tiene una pega y es cuando te mandan una muerte súbita camuflada entonces ahí lo bueno que tiene la muerte súbita camuflada chicos es que es muy cara muy cara vale entonces bueno ya 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 poner la regeneradora es cara pero es que ponerla ponerla camuflada es muchísimo más cara entonces bueno pues pues yo creo que la va la va a mandar la va a mandar menos gente pero bueno ya os digo chicos vamos a intentar aquí a ver a ver cómo buenamente podemos y no sé si este va a ser el mejor sitio para poner el tiratachuelas el tiratachuelas igual lo tenía que haber puesto un poquito un poquito más un poquito más abajo un poquito más abajo bueno no pasa nada no pasa nada vamos a mandar de éstos vamos a mandar globitos blancos voy a poner ya está aquí voy a poner este aquí chicos y vamos a poner este un poquito para acá a ver vale 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 perfecto vamos a mandar esto vamos a mandar ya globos negros bueno chicos y esta puede ser una táctica más o menos más o menos consistente para para poder vencer 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 a la muerte súbita chicos yo no sé qué leches han hecho estos de ninja kiwi parece que les gustaba mucho la muerte súbita en el battles 1 y la han puesto en el battles 2 entonces pues no sé otra cosa es que ahora ya llegar a 700 de de dinero verde de dinero verde es jorobao chicos es jorobao con lo cual lo que vamos a hacer es llegar a 600 quedarnos aquí en lo de la ronda 8 vale vale ahí estamos ahí estamos bueno vamos a ver 4100 por 4100 lo puedo vender por 4100 lo puedo vender entonces bueno chicos pues pues aquí ya es un tema de ir de ir contacto contacto yo creo que sí que lo voy a vender cuando lleguemos a 4100 vale voy a poner voy a poner el que me gusta el que me gusta hombre otra cosa es que ahora ahora decidiese este mandarnos mandarnos aquí una muerte súbita jorobada vale pero bueno para eso para eso estamos aquí estamos aquí al oro al oro de vender estos chicos al oro de vender esto vamos a cepillarnos este y vamos a mandarles tiro acelerado yo creo que sí tiro acelerado tiro acelerado y vamos a ahorrar para pillar el de 2.900 el de 2.900 vale chicos yo creo que sí que voy voy a esperar ya voy a esperar ya lo voy lo voy a comprar y luego ya tendremos tiempo de hacer un poquito más de dinero verde porque si no me da miedo me da miedo de que nos mande la muerte súbita mira se la podríamos mandar nosotros ahora la podríamos mandar nosotros ahora a la muerte súbita chicos vamos a hacer un intento pero claro para eso hay que tener mucho 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 dinero porque vale 400 vale bueno ha puesto 2 ha puesto 3 ha puesto 3 vale no yo creo que nos vamos a esperar nos vamos a esperar hasta tener yo creo que podemos podemos mandarle cepelines azules ahora cepelines azules no sé si le mataríamos con una muerte súbita chicos no voy voy a mandar voy a mandar cepelines azules vamos a mirar a ver si le pillamos un poquito en bragas a este hombre y un poquitín en bragas y ya ya vamos a darle aquí vamos a darle aquí chicos y vamos y vamos y vamos a mandarle un poquito de muerte súbita también es un poquito de muerte súbita también chicos un poquito de muerte súbita también mira 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 la muerte súbita chicos es que la muerte súbita junto con los cepelines azules pues es lo que tiene no me gusta ninja kiwi no me gusta que hayáis hecho esto no sé no sé chicos no se perdieron vidas multiplicador por tres por cuatro bueno han metido ahora también chicos él el doble de copas y cosas de éstas bueno nuestro objetivo nuestro objetivo es llegar a las 100 copas pero la verdad que es muy 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 jodido de chicos muy jorobado pero bueno nosotros ya sabéis que yo soy muy cabezota mira tiene tiene dos tiene dos de conexión de internet este hombre va a estar un poquito chungo bueno vamos a saltar nosotros nos saltamos nosotros seguramente nos va a dar alguna sincronización bueno 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 este mapa este mapa a ver chicos este mapa es el mismo de antes vamos a jugar con las mismas tropas no no es el mismo de antes no es el mismo de antes que es es parecido es parecido pero no es el mismo coño se me cierra se me bloquea el ordenador se me bloquea el ordenador de no hacerle caso de no hacerle caso chicos bueno lo que pasa que luego una vez que tenga el vídeo grabado y tal pues seguiré jugando chicos por las dos horas estas que tengo vale bueno mira vale pone el ninja con el ninja el ninja está bien chicos pero para la muerte súbita está es muy caro es muy muy caro aquí hay que tener hay que estar en un ten content chicos entre el precio el precio de las tropas porque hay que tener en cuenta que va a ser necesario vender y comprar y vender y comprar porque claro hay veces chicos que te mandan una muerte súbita no te hacen nada venden y te vuelven a mandar otra entonces bueno pues tú ahí ya has que has utilizado has utilizado el power porque lo has utilizado vale y entonces no te queda más remedio chicos que ganar y vender bueno mira vamos a tener nuestra primera sangre nuestra primera sangre se le van a escapar 4 y decide no poner nada y que se le escape que se le escape en 4 bueno me parece bien me parece bien a ver hombre vamos a ver aquí el único problema que tenemos es que tenemos el lanzador de tachuelas y no tenemos nada para quitar para quitar camuflaje vale con lo cual el lanzador de tachuelas yo lo usaría pero de una forma muy muy prudente vale muy prudente pondría uno sea sólo lo usaría para intentar quitar la muerte súbita ni más ni menos chicos os lo digo así de claro para intentar quitar la muerte súbita o sea y ya está luego ya me iría si tenemos que ir un led game o alguna medium game o cosas de estas pues para eso ya tenemos para eso ya tenemos aquí el super mono tenemos la metralleta tenemos tenemos otras armas pero ya os digo que este nos puede venir muy bien pero muy bien para la muerte súbita que es que me he encontrado chicos con que con que de 10 partidas que puedo haber jugado yo creo que 66 o más me han metido una muerte súbita que te espero que te cagas pero que se caga la la perrilla chicos se caga la perrilla es bueno vamos a pillar este de 750 hombre la verdad chicos es una faena que nos haya subido el precio y el precio del de la metralleta porque ahora pues podemos hacer dinero pues mucho más malamente mucho más malamente fíjate 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 tenemos 550 de dinero verde y estamos en la ronda 8 con lo cual pues pues de pena de pena de pena de pena penorum yo creo que no voy a hacer más dinero verde 4100 4100 vendemos esto a no ser claro que vea que nos mandan una muerte súbita y entonces no me va a quedar más remedio que mejorar que mejorar está él el lanzador de tachuelas pero bueno espero que no espero que no a ver 4100 4100 ronda 10 bueno metálicos no hay ningún problema mira él ha puesto él ha puesto un uno de estos para 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 camuflaje un submarino vale muy bien 4600 vendemos compramos vendemos compramos bien bien vale vale mejoramos esto esto y ahora a los 2200 que nos que nos cuesta esto chicos a los 2200 que nos cuesta esto para podernos proteger de la muerte súbita echando la última echando la última del lanzador de tachuelas que ya sabéis vosotros chicos que la la vorágine está de cuchillas que tira es es impresionante impresionante bueno vamos a dejarlo ya vamos a dejarlo ya para comprarla no voy no voy a mejorar ya nada nada más que la la vorágine de cuchillas y luego perfecto la vorágine y ahora ya chicos voy a ahorrar voy a ahorrar vale nos va a poner esto nos va a poner esto vale para frenar a los zeppelinskis pues no sé qué deciros no sé qué deciros si aguantar un poquito más mira tiene el pegamento no sé cuál será la otra tropa que tenga voy a hacer voy a hacer un intento chicos voy a hacer un intento vale vamos a mirar a ver vamos a mirar a ver vamos a mandar vamos a mandar cuatro cuatro zeppelinskis 4 zeppelinskis azules 4 zeppelinskis azules a ver a ver cómo van vamos a mandar también a mira vale 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 tiene la ulti tiene la ulti de este tiene la ulti de este me parece muy muy bien bueno pues voy a hacer una cosa chicos dado que no tiene dado que no tiene nada nada para parar para parar camuflación vale voy a pero bueno vamos a intentar derrota me ha matado como me ha matado chicos no entiendo cómo me ha matado bueno vale ha puesto este perfecto bueno él ha utilizado otra otra otro truco para que vale también para parar la muerte súbita bueno 86 estamos en 86 vamos vamos a probar otra partida chicos a ver a ver cómo nos va a ver cómo nos va iba a echar iba a echar yo ahora la ulti en el momento que nos ha echado el zeppelin pero parece que nos ha matado que nos ha matado por algún por algún lado que no me no me he dado cuenta yo chicos no me he dado cuenta yo bueno que le vamos a hacer es lo que hay salta lo salta lo salta lo salta lo no no la salta bueno muy bien muy bien muy bien hombre podíamos poner es que estuve antes entre poner entre poner el boomerang o poner el lanzador de tachuelas son 2.900 y el boomerang me parece que son 4.000 4.000 y pico 4.900 o algo así o sea hay una diferencia muy 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 sustancial muy sustancial entonces prefiero vamos a ver chicos está claro que no vamos a ganar siempre y tampoco vamos a perder siempre ya esto es un tema ya es un ten con ten vale bueno empezamos a mandar globitos empezamos a mandar globitos él también a ver el que ha puesto él ha puesto un mago un mago bueno pues un mago está bien un mago hombre está bien un maguito no es la que yo prefiero vale porque mira ahora nos va a hacer coño no nos ha hecho nuestra primera sangre bueno 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 creí que íbamos a hacer la primera sangre chicos pero no no lo hemos hecho a mira mira si tenemos primera sangre este nos va a poner la cajita nos va a poner la cajita hombre poner la cajita también es otra solución chicos es otra solución que puede venir muy bien para la muerte súbita no sé yo no sé yo la muerte súbita está que os digo si igual 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 se puede se puede en cuanto se quite la cajita porque ya sabéis que la cajita tiene un tiempo la cajita tiene un tiempo igual igual luego se puede se puede mandar y lo que pase de la cajita pues se le puede se le puede colar no lo sé chicos no lo sé bueno voy a mejorar esto voy a mejorar esto que esto tira tachuelas mucho mejor vamos a mandar ya globitos blancos sí porque las tachuelas va mucho más va mucho más rápido chicos va mucho más rápido vamos a poner vamos a poner vamos a poner este aquí vale vale perfecto bueno este hombre a este hombre le ha dado un poquito de yuyu el mago ya os digo chicos que no es lo mejor para mira mira ha puesto ya ha puesto ya la cajita está bien está bien mira ya le va dando dinero le va dando dinero ya veis chicos que hay hay un intervalo de tiempo en el que no hay cajita donde se le pueden escapar pero bueno mirad 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 cómo se le escapan ahí bueno un platanal pone un platanal chicos está muy bien un platanal sí señor bueno vamos a ver vamos a ver porque ahora ahora es que el haber el haber subido 75 el coste de estos chicos me descabala totalmente me descabala totalmente los cálculos y fijados que es de 750 825 pero ya ya los cálculos como que no los de los que los deja igual y no sé no sé serán serán seguramente cosas mías chicos vale a ver 4100 vamos a poner 4100 aquí y vamos a vender y comprar por 5200 me da miedo este hombre me da miedo este hombre que no está mandando nada me da mucho miedo me da mucho miedo vamos a ver si somos capaces a ver si somos capaces de de mejorar estos 2900 porque si no veo yo que me va a mandar una muerte súbita la muerte súbita está en en cuanto las arco iris los arco iris se ponen ahí le aparece un 4 ahí le aparece un 4 ahora ahora ya ahora ya es cuando la gente suele mandar suele mandar muerte súbita pero mira parece que ha habido suerte no nos la ha mandado vale también manda a muerte súbita de cebras pero pero es pero es menos habitual y menos habitual bueno vamos a ver con esto la verdad chicos que bueno ya os digo la muerte súbita en la pararía con lo cual yo no se la voy a mandar obviamente yo no se la voy a mandar y lo que sí voy a hacer va a ser mandarle sepelines azules porque porque él está haciendo dinero para tener rápidamente y poder comprarse la caja grande vale entonces eso amiguete mío eso es el late game no es el early game yo voy a intentar hacer un early game y voy a intentar mandarte ceplines azules claro no sé no sé que me que me sacará de la manga este hombre chicos no sé que me sacará de la manga si me los mandará él ok 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 va a hacer algo que va a hacer yo voy a mandarle aquí voy a mandárselos voy a mandárselos y vamos a ver qué qué hace chicos vamos a ver qué hace porque porque él no tiene ahora mismo todavía todavía no tiene dinero no tiene dinero para para esto para comprar la caja la caja grande no tiene dinero para comprar la caja grande o si esa es la caja grande ya a mí me parece que no es la caja grande no está me está jorobando este hombre me está jorobando chicos ay no sé ni dónde doy no sé ni dónde coño doy chicos cago en la leche muy bien tío roxy la verdad chicos que está muy chungo mantenerse está muy chungo mantenerse bueno no si lo que está claro lo que está claro es que bajaré subiré otra vez bajaré etcétera etcétera chicos ya está está claro está claro que mantenerse aquí en el superdomo de zon de zon g es jodido y no te digo yo ya la sala de maestros la sala de maestros eso sí que ya es prácticamente imposible bueno vamos a echar la última chicos vamos a echar la última si pierdo bajo de liga entonces bueno chicos la verdad que tampoco pasa nada tampoco pasa nada bueno 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 a ver a ver qué hacemos buscando rival conectando al servidor del juego esperando al rival listo vale a ver chicos voy a poner voy a poner voy a poner este en vez de este voy a poner este bueno muy bien vamos a poner bueno bueno joder qué follón siro ae siro jae siro jae bueno a ver cómo nos va con el con el boomerang eh chicos mira el boomerang lo bueno que tiene que se puede poner desde el principio eh entonces bueno pues se puede poner desde el principio eh y y vamos a poner el mejorado vamos a poner otro boomerang sí porque aquí lo que se suele hacer es eso poner dos boomerang boomerang y luego uno de ellos venderlo eh vale a ver las guajas bueno vamos a poner ahora chicos a ver acelerado vale bueno voy a intentar no no quitarlo chicos eh voy a intentar no quitarlos si se me va alguno tampoco pasa nada eh tampoco pasa nada voy a ver si puedo poner una metralleta chicos eh voy a poner sí una metralleta eh bueno mira pone otro nos ha puesto un platanal un platanal y un y un lanzador de lanzador de tachuelas muy bien bueno vale ponemos esto y esto bueno esta esta es una táctica que no he usado eh chicos no he usado la voy la voy a probar ahora con vosotros eh pero bueno también consiste en intentar intentar que la muerte súbita pues eso no te no te pase eh no te pase entonces el problema que tenemos son las puñeteras camufladas las puñeteras camufladas aunque me parece me parece que la ulti que la ulti de este que la ulti de este sigue camufladas eh me suena por lo menos por lo menos antes si las veía en el en el battles 1 la ulti del del boomerang si ve camuflada chicos entonces bueno pues vamos a ver vamos a ver si las ve o no las ve eh voy a voy a comprar el rebote de gujas el rebote de gujas no voy a comprar el boomerang el boomerang biónico chicos el boomerang biónico para para la ulti fijaos 4200 cuesta la puñetera ulti es es carísimo pero carísimo chicos bueno algunas se le van algunas se le van porque este hombre está emperrado con los platanales si va a poner la ulti va a poner la ulti de este vale así así de claro así de claro bueno yo ya voy a poner este chicos ya voy a poner este para que se vaya para que se vaya mejorando vale estamos en la ronda 9 la ronda 9 bueno voy a voy a ahorrar un poquito ya voy a ahorrar un poquito para ver si podemos mejorar este a 5250 bueno 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 a ver chicos nada 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 se jodió se jodió no se jodió todavía joder le he dado le he dado y no me ha contestado chicos si lo tenía hecho lo tenía hecho tenía ya pillada la ulti tenía ya pillada la ulti chicos que el problema el problema el problema que tiene esto chicos que soy muy lento y aparte de ser muy lento es que tengo que andar dándole aquí eh estoy ya os digo jugando aquí en este estoy jugando en este y es y es lo que tiene y es lo que tiene bueno chicos tampoco pasa nada uy se me ha se me ha cerrado jajajaja se me ha cerrado está conectando de nuevo chicos pero pero fijaos fijaos como se ve fijaos como se ve eh vamos a ponerlo en la power mirror de nuevo eh es lo que tiene también como le de un poquito a algún sitio tal que lo tengo lo tengo conectado lo tengo conectado con cable chicos eh lo tengo conectado con cable y bueno pues ya veis ya veis chicos o sea es lo que hay es lo que hay eh bueno hemos bajado de 86 a 84 tenemos aquí este cofre grande y y lo que no sé chicos es que otro chisme podríamos coger para para vencer la muerte súbita para vencer la puñetera muerte súbita eh hombre este 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 el sabotaje bloom que claro todo todo es todo es muy caro chicos todo es muy caro a ver hombre este este también pero claro este cuesta 5.000 y 2.500 este ni de coña vamos ni de coña este la última olvidémonos de ella para la muerte súbita no vale a ver la invocación de feni son 4.000 está claro que el mejor chicos el mejor es el el lanzador de lanzador de clavos el tiratachuelas este a ver el submarino el submarino submarino con el reactor de blontonio este quita este quita mucho este quita mucho este quita mucho pero claro quita mucho pero yo creo que contra una muerte súbita no es suficiente esto no lo tengo todavía desbloqueado zona 0 14.000 anda que igual que este 7.000 nada estas estas olvidémonos de ellas chicos 5.500 5.500 y 900 y este son 5.100 mira este este ha bajado de precio antes costaba 5.200 me parece yo creo que sí que lo han bajado de precio a ver chicos no este 4.200 hace que este mono ataque increíblemente rápido durante 10 segundos si es lo que teníamos que haber hecho antes a ver el tira bombas el racimo recursivo cada segundo tira las bombas de racimo sueltas más bombas de racimo y causan hombre este podría estar bien este podría estar bien para la muerte súbita chicos porque este lo que hace es para para un poquito para un poquito eh tira las bombas de racimo sueltan más bombas de racimo y causa aún más destrucción hombre podemos probar el podemos probar este podemos probar este ahora mismo no puedo mejorar nada todo está mejorado el hielo el hielo la tormenta de nieve cuesta tres mil y dos mil novecientos es que muy caro a los congelados le salen estalactitas que revientan a los blooms que los tocan hombre esa puede estar bien puede estar bien dos mil mil setecientos cincuenta es un tema es un tema de ir probando chicos tengo que probar tengo que probar y en función de eso me vais a ver ensayar con nuevas tropas chicos igual bajo a 40 otra vez a 40 copas pero no me queda más remedio chicos que andar ahí probando vale venga oye un fuerte abrazo si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like suscribiros al canal también podéis suscribiros al de ga junior y nada chicos un fuerte abrazo bye bye